Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez. Hoy estamos dialogando con Franco Velázquez, quien es director de Hilario México. Aquí le doy la bienvenida. Franco, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirme. Estoy muy bien. ¿Cómo te encuentras tú? También, muy bien. Muchas gracias. Te vienes a platicar sobre un proyecto muy interesante generado a través de mentes guanajuatenses, emprendedoras, que es este concurso llamado TEC. Así es. Cuéntanos un poco. Muchas gracias por el espacio. Los invitamos a que este próximo 19 de junio, en punto de las 21 horas, a través de la pantalla de TV4, se conecten para que puedan conocer Taste, el primer reality en diseño de coctelería en el Bajío. Es la puesta de 19 contendientes de 6 estados de la República que visitan Guanajuato y que vienen precisamente a nuestro estado a vivir la experiencia en el diseño de coctelería en estos 5 municipios que fueron nuestro sede de trabajo durante una semana. Y vamos a poder ver la travesía de estos 19 contendientes utilizando insumos e ingredientes y, por supuesto, destilados y fermentados de nuestro estado. Te puedo adelantar que viviremos experiencias relacionadas con la producción de mezcal, con la producción de vino, con la producción de cerveza artesanal que tenemos en el estado de Guanajuato. Y, por supuesto, la producción de tequila, las tendencias en diseño, la identidad de la ciudad de León y, finalmente, el cóctel de la moda. Son siete challenges, son siete capítulos a partir del 19 de junio a las 21 horas en TV4 Guanajuato. Oye, cuéntame un poco cómo surge la idea de hacer un concurso primero en diseño de coctelería y después ya llevarlo a la pantalla como un reality que, bueno, rara vez vemos un reality generado en Guanajuato. Sí, creo que es la apuesta también, un poco a generar nuevos contenidos. El tema de la coctelería a nivel global se ha convertido en una tendencia. Cada día vemos muchos más lugares y muchos más espacios que le apuestan al diseño de coctelería, a la mixología. Nace precisamente porque nosotros, desde nuestra experiencia de ciudad, ya le ofertábamos a nuestros visitantes el cóctel de la moda, una bebida que representa la identidad de nuestra ciudad. Y a partir de ahí, va a sonar muy particular lo que te voy a contar, pero es la realidad. A mí me interesaba mucho poder involucrar a nuestras atmósferas, que son nuestros estudiantes, que ya viven las experiencias de Código 37.000, pero ahora me interesaba mucho poder acercarme hacia un segmento de mercado nuevo, que era precisamente estos estudiantes de gastronomía y de turismo de todo nuestro país. Para que a través de su creatividad y a través de su propuesta, tú sabes que los jóvenes, como nosotros, somos muy creativos y somos muy propositivos. Y a mí me interesaba mucho poder también construir una plataforma para estudiantes que finalmente pudieran apostar su creatividad y pudieran generar propuestas interesantes acerca del diseño de coctelería. Y qué mejor en Guanajuato, que tiene productores, tiene una identidad gastronómica súper interesante, tiene todo este back de cocineras tradicionales, tenemos productores de destilados, de fermentados. O sea, la realidad es que nace como con esa intención de poner en plataforma un nuevo proyecto, que también sea un escaparate para los estudiantes, pero también al mismo tiempo pueda generar una bebida que represente la identidad de cada uno de los municipios sedes de la competencia. Es así como nace el proyecto de T.A.S.T.E.S., concurso en diseño de coctelería. Y cómo lo llevamos a televisión o cómo lo llevamos a una comunidad digital. Pues en la dinámica de la competencia surgió la posibilidad de poder documentar la experiencia, porque finalmente lo que vamos a poder ver en pantalla es este proceso de los estudiantes en los diferentes municipios, es este proceso de los estudiantes conociendo los destinos, conociendo puntos turísticos importantes de cada uno de ellos, conociendo a sus cocineros tradicionales, capacitándose con embajadores de marcas de los diferentes municipios que participan y acercándose a la gastronomía de nuestro estado. Eso es lo que vemos a ver en la pantalla prácticamente. Cuéntame un poco, a lo mejor la gente que nos está viendo no conoce sobre la producción de destilados, de licores aquí en el estado de Guanajuato ni en qué municipios se realiza. ¿Ustedes qué municipios tomaron en cuenta para hacer estas sedes del concurso de T.A.S.T.? Anclamos una producción de algún destilado o de algún fermentado, lo anclamos a los municipios productores. Ejemplo, el Challenge con base a mezcal lo vamos a ver en San Felipe, Guanajuato, con la participación de sus productores, un grupo de seis empresarios que se sumaron al tema de T.A.S.T.E. Después en Dolores Hidalgo integramos la parte de los viñedos, la producción de vino. En Manuel Doblado la producción del tequila. En San Francisco del Rincón anclamos el tema de la cerveza artesanal, en conjunto con Ruta de Sombreros de San Francisco del Rincón. Y finalmente en la Ciudad de León trabajamos las tendencias en diseño, la parte de la identidad de la ciudad y el Challenge final, que es el cóctel de la moda, donde vamos a encontrar las propuestas de estos finalistas de la competencia que diseñan coctelería tomando como referencia todo lo que han conocido dentro de la competencia con una propuesta de Challenge final. Es un proceso de investigación en conjunto con la Secretaría de Turismo, con los municipios, sedes de la competencia, identificando cuáles son sus fortalezas, quiénes son los productores y cómo podemos integrarlos a un proyecto llamado T.A.S.T.E. y que al final dé como resultado propuestas muy interesantes en diseño de coctelería. Y que al final estas bebidas tienen que quedarse en los municipios para la oferta turística de los mismos y que los visitantes que estén interesados en visitar San Felipe, Dolores, Manuel Doblado, San Francisco del Rincón y por supuesto León encuentren un valor agregado diferenciado que eso haga que sea mucho más atractiva la visita de todos los turistas que tenemos en la ciudad y en el destino. Oye, justamente pues bueno, ya la proyección de T.A.S.T.E. como un reality, pues implicó un proceso de producción, postproducción, es decir, ya es una temporada, ¿qué pasó? Sin embargo yo sé que ya tienes la tercera temporada ya en puerta. Cuéntanos un poco sobre el proceso de selección, cuántos chavos van a participar y qué podemos esperar en un futuro sobre T.A.S.T.E. Como bien lo mencionas, bueno, prácticamente trabajamos todo un año completo. Ahorita estamos como en una etapa muy particular porque estamos en el estreno de la temporada 2 que grabamos en noviembre del año pasado y estamos ya en la preproducción de la temporada número 3 aunque como concepto reality es la primera edición. Es la primera vez que vamos a ver todo el concurso en principio. Sí, es la primera vez que vamos a ver el concurso como tal en pantalla. La convocatoria precisamente apenas finalizó el 31 de mayo pasado. La convocatoria nacional es una convocatoria nacional donde invitamos a las diferentes universidades del país y ya tenemos en este momento un grupo de 25 preseleccionados de nueve estados de la República Mexicana. Entre ellos está Querétaro, está Tlaxcala, está Puebla, está Oaxaca, está Veracruz, está Michoacán, está Guanajuato y me faltan algunos, casi llego a los nueve. Son nueve estados de la República Mexicana, Ciudad de México, que ya están en la primera preselección y viene una etapa en la que nosotros comenzamos a capacitar a los 25 preseleccionados donde vamos a presentarles paulatinamente el destino. Cada uno de los municipios que hoy van a formar parte de la tercera edición preparan toda una presentación alrededor de ellos con la finalidad de que los nuevos contendientes vayan empapándose de las generalidades de cada municipio para cuando lleguemos a la competencia estén lo más preparados posible y entonces puede hacer mucho más fácil el diseño de coctelería ya con la previa invitación, con la previa información que les hemos ido proporcionando. La tercera edición está programada en agosto de este 2021 en un formato presencial bajo todos los protocolos establecidos por Secretaría de Salud y Turismo del Estado y también al mismo tiempo es un escaparate para que los estudiantes viajen a Guanajuato y conozcan todas las portas que tenemos en el destino y en esta ocasión la apuesta es al diseño de coctelería utilizando insumos. Es muy interesante, Carmen, porque hemos ido a mercados, hemos ido a las calles, hemos ido a los viñedos, hemos ido a los ranchos productores de nuestro Estado y de cada uno de los municipios y los estudiantes van conociendo el destino desde otra perspectiva, quizás a lo mejor de la manera tradicional. Del turista, de nada más ver lo bonito, ¿no? Exacto, sino entramos al municipio, lo vives, lo corres, te estresas, los spots donde hemos trabajado y lo que vamos a ver en pantalla son muy diversos y nada, bueno, muy entusiasmados de poder tener una tercera edición pues a pesar de los tiempos que estamos viviendo, ¿no? El tema de los eventos que está como apenas intentando volver a recuperarse y bueno, estamos en ese proceso de apuesta hacia la promoción de los destinos a través de la propuesta gastronómica pero también al mismo tiempo promoviendo un Estado que somos de los muy pocos Estados que se producen las cuatro producciones o las cuatro denominaciones de origen que puede haber en Guanajuato, espero no equivocarme con el término, pero en Guanajuato se produce tequila, mezcal, vino y cerveza. Entonces la idea es agarrarnos de ahí y pues eso, ponerlo en pantalla y en el concurso. Franco, pues recuérdanos dónde lo vemos, cómo lo vemos sé que es en TV4 pero también hay streaming en redes sociales Sí, exacto, van a poderlo ver el 19 de junio a partir de las 21 horas por TV4 y también en nuestras plataformas digitales si tú estás interesado en ver mucho más de Taste te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales estamos en Facebook como Taste Concurso en Diseño de Coctelería nos encuentras en Instagram como arroba concurso Taste y puedes ir a nuestro canal de YouTube Hilario México donde a la par de televisión vas a poderlo ver a través de streaming en nuestras plataformas digitales Carmen, muchas gracias No, gracias a ti mucho éxito pues en la preparación de la tercera temporada y estaremos viendo Taste ya en temporada Muchas gracias Gracias también a ustedes por acompañarnos en esta zona de entrevista mi nombre es Carmen Martínez y los invito a que estén pendientes con todo nuestro contenido a través de zonafranca.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!